Puede que algunos de vosotros tengáis edad suficiente para recordar el loco día de 1986, en el que el reactor nuclear de Chernobyl se fundió. Casi todo el mundo estaba como… Bueno, esto es todo supongo. Al final la fusión no destruyó todo el planeta, pero sí causó una increíble destrucción en Ucrania, que entonces formaba parte de la URSS. Y ahora se han formado muchas leyendas, desde el terrorífico pájaro hasta el verdadero fantasma nuclear. Examinaremos 20 espeluznantes historias de Chernobyl que perseguirán tus sueños. Número 20. El pájaro negro de Chernobyl. Antes de la tragedia de la central en abril de 1986, los residentes y trabajadores de la central Chernobyl comenzaron a informar de extraños avistamientos. Los trabajadores de la central empezaron a informar de avistamientos de un monstruo descrito como una gran criatura negra, parecida a un pájaro, o a un hombre sin cabeza con una envergadura de 6 metros y ojos carmesí. La criatura fue bautizada posteriormente como el pájaro negro de Chernobyl. Las personas que vieron al pájaro negro empezaron a tener pesadillas, a recibir llamadas telefónicas amenazantes, y algunas incluso tuvieron experiencias de primera mano con la bestia alada. Se siguieron reportando incidentes inusuales hasta la mañana del 26 de abril de 1986. El reactor número 4 de la central nuclear de Chernobyl en la antigua Unión Soviética explotó a la 1.23 de la madrugada el 26 de abril de 1986. Algunos creen que el pájaro negro era un presagio para los residentes de Chernobyl, mientras que otros creen que era el temido Mothman, una criatura que se cree que aterrorizó a la población de Point Pleasant, Virginia Occidental, antes del colapso del Silver Bridge, el 15 de diciembre de 1968. Las descripciones son sorprendentemente similares, y en ambos casos hubo historias de pesadillas y llamadas telefónicas amenazantes que condujeron a las calamidades. Es hora del tema insólito. Se rumorea que una anciana se negó a salir de su casa cuando empezó la evacuación, y decidió enfrentarse sola a la explosión. Esta babushka había estado allí toda su vida. ¿Dónde más iba a ir? Esta es la mujer que decidió quedarse en Chernobyl. Las autoridades no pudieron obligarla, así que tuvieron que darla por muerta, solo que ella no murió. Se dice que esta anciana sobrevivió a la explosión, y se la puede ver caminando por los bosques que rodean la antigua central, pero ahora tiene todo tipo de extrañas mutaciones, por lo que se esconde de la gente. A menos que quiera asustarlas, ¿qué tipo de mutaciones crees que tiene? ¿Podría alguien realmente sobrevivir a Chernobyl? Como siempre, comenta abajo con el hashtag tema insólito, y danos tu opinión en relación a lo que acabamos de mostrar en pantalla. Pasemos a la siguiente. Número 19. El fantasma que grita para ser rescatado. Se dice que la vecina y abandonada ciudad obrera de Chernobyl, Pritjat, está embrujada. Al pasear por el hospital municipal, algunos se han sentido como si fueran observados. A menudo se ven apariciones y sombras. Algunos incluso han afirmado haber sido atacados por los fantasmas. Tras visitar la región en 1997, Andrei Karzhukov, un físico nuclear de New York, compartió una de estas experiencias. Karzhukov declaró que llegó a la central a las 7.30 de la mañana, y se dirigió al reactor número 4 donde se produjo la explosión. No pudo entrar debido a la radiación, pero cuando estaba tomando las lecturas de radiación, escuchó a alguien pidiendo ayuda desde adentro porque había un incendio. Declaró, subí corriendo para alertar a alguien, pero me informaron de que cuando entré a la sala de control del reactor, fui la única persona que abrió esa puerta en tres años, y que la única forma de estar en el antiguo reactor es a través de las mismas puertas por las que yo accedí. Si alguien hubiera entrado en el reactor cuando yo no estaba vigilando, habría activado una alerta que suena cuando la puerta del reactor se abre automáticamente. A pesar de que la puerta del reactor requiere una contraseña además de la huella de la mano, alguien o algo estaba adentro. Esa misma noche se encendió un foco en la sala de instalaciones. Mientras disfrutaban de la cena en el exterior del edificio, junto al río cercano a la central, era imposible que hubiera alguien dentro. Andrei supuso que se había producido un apagón mientras comía. Entonces, en cuanto su colega terminó de hablar, la luz se apagó. Número 18 El gobierno soviético envió soldados cuando la fusión destruyó los equipos de limpieza con robots, los liquidadores. Las autoridades soviéticas desplegaron robots en la zona de exclusión para limitar la fusión y apagar un fuego ardiente tras evacuar a la población de Prijat, la ciudad que rodeaba la instalación nuclear de Chernóbil. Como los robots no podían hacer su trabajo debido a los altos niveles de radiación en el aire, el gobierno supuestamente reunió a un grupo de soldados y les dio la opción de servir dos años en Afganistán, donde los soviéticos luchaban contra los ayahidines o paliar arena sobre el reactor expuesto de Chernóbil. Los liquidadores eran soldados que eligieron Chernóbil como destino. Los ucranianos creen que el vodka les protege de los efectos nocivos de la radiación durante la época de la fusión y hasta el siglo XXI. Por ello, los liquidadores bebieron un trago de vodka y arrojaron arena sobre el reactor expuesto durante dos minutos. El envenenamiento por radiación mató o enfermó a la mayoría de los liquidadores. Entre ellos se encontraban operadores de centrales eléctricas, trabajadores de emergencias como bomberos y personal militar, así como numerosos no profesionales. La limpieza de los escombros alrededor del reactor, la construcción del sarcófago, la descontaminación, la construcción de carreteras y la demolición y eliminación de edificios, maderas y equipos contaminados fueron algunas de sus responsabilidades. La información sobre el nivel de amenaza a menudo no estaba disponible o se ocultaba. El número de liquidadores participantes varía sustancialmente, oscilando entre unos cientos de miles y alrededor de un millón. Lo más probable es que al menos entre 300.000 y 300.050 personas se verían directamente afectadas. Número 17. Los animales mutantes de Chernobyl. Investigadores de la Universidad de Stirling descubrieron que los animales de los lagos cercanos a la central nuclear de Chernobyl presentaban más cambios genéticos que los de los lagos más alejados, lo que permite conocer los efectos de la radiación en las especies salvajes. Tras la catástrofe de 1986, el estudio del ADN de los crustáceos de agua dulce llamados Dapnia indicó que había más variedad genética en las poblaciones de los lagos que tenían los mayores índices de exposición a la radiación. Según el autor principal del estudio, el doctor Stuart Ault, la radiación es la principal fuente de estas anomalías genéticas. Chernobyl es un experimento natural de evolución, dijo el doctor Ault, de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad de Stirling. Porque la tasa de mutación genética es mayor y todo cambio evolutivo se alimenta de mutaciones. Normalmente hay que esperar generaciones para ver cómo afecta el entorno de las mutaciones. Y la mayoría de los animales mutantes quedan muy dañados y no viven mucho tiempo. Al secuenciar el ADN no codificante, partes del código genético que no afectan realmente a la forma o función del organismo, pudimos descubrir estas mutaciones. Como parte de su doctorado, la doctora Jessica Goodman. La doctora Jessica Goodman utilizó un kayak y una red para recoger crustáceos de lagos situados a distintas distancias de Chernobyl. Llevó las muestras al laboratorio del doctor Ault, en Stirling, donde se extrajo y analizó el ADN. En un mundo afectado por el cambio climático, necesitamos realmente entender la energía nuclear como una opción y sus efectos potenciales en las poblaciones naturales. El doctor Ault concluyó, Todos sabemos que la exposición aguda a la radiación es mala, pero los niveles bajos de radiación no son tan malos como creemos. Y a muchos de los animales de la zona de Chernobyl, les ha ido bien después de que la gente se haya ido. Y resulta que los humanos son mucho peores que la radiación. Número 16. La pata de elefante. Desde que los reactores nucleares se hicieron realidad en la ciudad de Privyat, en la actual Ucrania, esta era la catástrofe más temida por el mundo. Los planes para evitar la fusión no estuvieron exentos de problemas. Sin embargo, en un intento de controlar las partículas radiactivas, personal soviético excepcionalmente valiente se dirigió al lugar del desastre. Descubrieron algo extraño bajo el reactor número 4. Una masa de 2 metros de ancho de restos altamente radioactivos, arena, vidrio, metal y otros objetos, que pesaba más de 100 toneladas debido a su asombrosa densidad, estaba tan caliente que ardió hasta el sótano de abajo, destruyendo su propia zona de contención en el proceso. La pata de elefante recibió su nombre por el aspecto arrugado de la masa. En 1986, era tan radiactiva que incluso 5 minutos de exposición provocaban la muerte en 48 horas. A pesar de ello, varios trabajadores soviéticos realmente valientes derribaron la puerta del sótano y entraron para hacer fotos. Incluso ahora, pasar una hora en ese sótano sería arriesgado. 15. El abandonado parque de atracciones de Privyat, en Chernobyl. El parque de atracciones de Chernobyl, o parque de la cultura y el descanso como se conocían oficialmente, nunca fue utilizado por los habitantes de la ciudad, ya que debía abrirse el 1 de mayo de 1986, 5 días después del accidente. El parque cuenta con una gigantesca noria, que se ha convertido en una imagen icónica de la desolada ciudad, así como con coches de choque, un paseo en paracaídas, un campo de tiro y otras atracciones. A medida que la hierba y las plantas brotan a través del suelo de hormigón fracturado, estas atracciones se están degradando de vuelta a la naturaleza. El parque de atracciones de Privyat tiene cantidades excesivas de radiación en ciertas zonas. Esto se debe a que el parque se utilizó como pista de aterrizaje para los helicópteros que transportaban tierra radiactiva. Después, la tierra restante fue arrastrada a la tierra. El musgo del parque, al igual que el del resto de Privyat, puede ser altamente radiactivo, así que manténgase alejado de él. Sin embargo, la mayoría de viajes incluyen una visita al parque de atracciones de Privyat y no debería pasar nada si sigue las recomendaciones de su guía y toma medidas como evitar tocar cualquier cosa. En el palacio de la cultura había un cine, una gran cancha de baloncesto cubierta y un salón de baile. El interior de la estructura ha sido saqueado y tiene un aspecto posapocalíptico. A través de los cristales rotos y desconchados de la cancha de baloncesto, se puede ver la noria de Privyat y el resto del parque de atracciones de Chernóbil. 14. Un pueblo entero fue arrasado. Solo queda en pie su jardín de infancia, pueblo y jardín de infancia de Copachi. Cuando se produjo la tragedia de la central nuclear de Chernóbil, en 1986, Copachi era una comunidad próspera. La comunidad tuvo que ser evacuada ya que había sido ampliamente envenenada. El asentamiento fue completamente desmantelado y enterrado. El jardín de infancia en constante deterioro y el monumento de la guerra son todo lo que queda ahora. Las ruinas del pueblo Copachi se encuentran a pocos kilómetros al sur de la central nuclear de Chernóbil. En 1986 prosperaba, al igual que todos los asentamientos de los alrededores. El día del accidente tenía una población de 1,114 personas. Estaba muy contaminada por su proximidad a la central. Los habitantes fueron evacuados y todas las estructuras de madera fueron demolidas. La tierra vegetal tóxica y las ruinas de las estructuras se enterraron en zanjas excavadas a toda prisa. Sin embargo, esta no fue la mejor opción. Las toxinas de las estructuras hundidas fueron arrastradas a la capa freática, permitiendo que los isótopos radioactivos penetraran más profundamente en la tierra. Las autoridades no previeron que estas estructuras y viviendas fuertemente contaminadas filtrarían isótopos radioactivos a las aguas subterráneas. Las estructuras enterradas liberaron radiotóxicos al medio ambiente. Elementos radioactivos como el plutonio, el estroncio-90 y el 137 siguen presentes en el suelo y el agua que rodean el antiguo asentamiento. Otros asentamientos en la zona de exclusión sufrieron el mismo destino, dañando el acuífero en el proceso. Número 13 Número 13 Una generación de los llamados stalkers romantiza las ruinas. Un stalker es alguien que desafía los límites oficiales del gobierno y entra en la zona en secreto por diversas razones, como la exploración, el romance, el ego, la desesperación o simplemente porque ha descubierto una forma de colarse sin ser observado. Privyat se ha convertido en el santo grial de los románticos posapocalípticos. En las sombras de esta sección acechan los stalkers, una subcultura de jóvenes ucranianos que entran en la zona de forma ilegal para explorar el vasto desierto a su manera. El término acosadores se ha utilizado para caracterizar a los que entran ilegalmente en la zona. Es una palabra y un tropo cultural con una profunda resonancia en esta parte del mundo, que apareció por primera vez en la novela de ciencia ficción de 1971, Roadside Picnic, de los gemelos rusos Arkady y Boris Strugatsky. Narra la historia de unos extraterrestres que contaminaban las zonas de la tierra, donde los acechadores canallas buscan valiosa tecnología alienígena. La novela sirvió de inspiración para la película de culto, Stalker, de Andrei Tarkovsky. Tanto Roadside Picnic como Stalker, que se estrenaron 15 y 17 años antes de la tragedia de Chernobyl, fueron premonitorias. Stalker, un videojuego posapocalíptico de disparos en primera persona ambientado en la zona de exclusión de Chernobyl, fue lanzado en 2007 por un grupo de jóvenes artistas ucranianos que reinventaron el mito del acosador para la era digital. Número 12. La juventud fatalista es un efecto secundario inesperado del deshielo. Un nuevo análisis publicado casi 20 años después de la catástrofe de Chernobyl afirma que las consecuencias de la radiación liberada por la catástrofe nuclear sobre los seres humanos y el medio ambiente son significativamente menores que las previsiones anteriores. Cientos de científicos, economistas y especialistas en salud, incluidos los de Bielorrusia, Rusia y Ucrania, colaboraron en el documento a lo largo de dos años. Fue encargado por un grupo conocido como el Foro de Chernobyl, que reunió a ocho organizaciones especializadas en las Naciones Unidas, incluido el Programa de Desarrollo de la ONU. Otro aspecto importante del informe fue la salud mental de las víctimas. Los primeros informes sobre los terribles efectos para las personas que vivían en las cercanías tuvieron un impacto significativo en sus vidas. El Dr. Mettler continúa, los psicólogos y psiquiatras de los grupos lo calificaron de fatalismo paralizante. Uno de los términos que utilizaron fue ese. Otro factor era la falta de seguridad en sí mismo y el control sobre sus destinos, que es una preocupación fatalista. Según el Dr. Mettler, los trastornos relacionados con la ansiedad y el estrés, estaban bastante extendidos. Según la evaluación de las Naciones Unidas, gran parte de la población de Rusia, Bielorrusia y Ucrania, las tres naciones más afectadas por la catástrofe de Chernobyl sigue sin tener un conocimiento completo y creíble de las consecuencias del desastre. Número 11. El documental. El pájaro carpintero ruso. El Duga 3 era un enorme sistema de radar soviético erigido cerca de Chernobyl en 1976. El molesto sonido de golpeteo que generaba, que interrumpía las comunicaciones de radio de onda corta, le valió el nombre de pájaro carpintero ruso en Occidente. El origen de la señal se mantuvo en secreto antes de que la URSS se desmoronara, lo que llevó a especular sobre experimentos de control mental y manipulación del clima que se realizaban tras el telón de acero. Esta estación militar es el punto central del documental del director Chad Gracia, premiado en Sundance. El pájaro carpintero ruso, que se estrena en la sección de Independientes Internacionales del Festival Número 33 Internacional del Cine de Munich, ahora se encuentra en el centro de la inquietante zona de exclusión tras la catástrofe. Con su gigantesca y enjuta malla de repeticiones cilíndricas y elevadas rejillas como un misterioso invento de ciencia-ficción, que se eleva desde el desolado terreno hacia el cielo. Ya no se utiliza, pero sigue siendo un imán para la mitología. Su inmenso tamaño y su ofuscado propósito son los símbolos ideales de una Rusia teñida, de una atmósfera de fantasía, donde el pasado soviético aún se cierne como un espectro definitorio en toda su escandalosa ambición ilimitada. El video sostiene que la historia de esta extraña construcción está entrelazada con la corrupción y la tiranía del Estado, y expone la idea conspirativa de que la fusión nuclear de Chernóbil se puso en marcha deliberadamente en 1986 para encubrir el mal funcionamiento de la Duga y la culpabilidad de sus responsables. Es una afirmación difícil de creer, sin embargo, la película presenta un caso seductor, que sea cierto o no define un clima ruso de irrealidad basado en silencios y omisiones censuradas, en el que la verdad es a menudo más surrealista que la ficción y resulta casi imposible de penetrar, tras un velo de impunidad y versiones fabricadas. Número 10. Siete supervivientes buscan la inmortalidad. Un científico ruso que sobrevivió al accidente y otros seis científicos rusos se trasladaron a Gavdos, una pequeña isla griega. Se establecieron rápidamente aunque algunas teorías conspirativas afirman que los científicos fueron a la isla a parar, aunque, aunque algunas teorías conspirativas afirman que los científicos fueron a la isla para obtener el control del planeta o descubrir el secreto de la vida eterna. Gavdos tiene una población de unos 50 residentes permanentes, pero es un popular destino turístico en verano. Se supone que la isla es la auténtica Ojigidia, la isla palacio mitológica de Ecalipso, donde la hechicería mantuvo cautivo a Odiseo durante siete años, según la leyenda. Los científicos trabajan en numerosas ideas desde el interior de un complejo. Según un cineasta que está creando un documental sobre la comuna de la inmortalidad de Gavdos, tiene siete acreces de propiedad que les ha cedido un sacerdote, y son amables con los demás habitantes de la isla, a menudo ofreciéndose gratis en diversos proyectos. Algunos creen que los científicos rusos son espías, mientras que otros creen que han conseguido vivir gracias a los poderes curativos de la isla. Los científicos por su parte parecen estar obsesionados con el concepto de inmortalidad y filosofía griega. Incluso están construyendo un templo que será conocido como el Templo de Apolo. 9. Una conspiración extraterrestre que gira en torno a Chernóbil Otra fuente en Estados Unidos dijo que formas de vida extraterrestres inteligentes estaban interesadas en el accidente de Chernóbil. El Dr. George King, fundador de la Sociedad Aterius, dijo que sus conexiones extraterrestres a bordo de una nave espacial marciana llamada Satélite Nº 3 le proporcionaron una advertencia de calamidad que se avecinaba 4 horas y 53 minutos antes de que el reactor Chernóbil entrara en estado crítico. La narración se citaría más tarde como prueba de la afirmación de la Sociedad Aterius de que los maestros cósmicos siempre han considerado la experimentación nuclear como la mayor amenaza para la humanidad y han dejado claro que intervendrían donde se les permitiera karmáticamente. Mijail Baritsky, dosimetrista senior del departamento de control dosimétrico, declaró que él y varias personas más vieron un ovni sobre el reactor 4 la noche de la tragedia de Chernóbil. En 1992, su testimonio apareció en el libro de P. Crack Tocqueville, UFOs Guess from the Future. Vimos una bola de fuego volando lentamente por el cielo. La bola tenía un diámetro de 6 u 8 metros, creo. Entonces notamos dos haces de luz carmesí que se extendían hacia la cuarta unidad. Estaba a unos 300 metros del reactor cuando se descubrió el objeto. Todo duró unos 3 minutos. Las luces del objeto se apagaron y se alejó en dirección noreste. Número 8. La fotografía de las ruinas de Chernóbil es falsa. Puede que no todo sea lo que parece. Según el historiador de los Balcanes, Darmon Richard, afirma que la mayor parte del lugar se encuentra en un estado de decadencia cuidadosamente gestionado, con imágenes que perpetúan. Un mito popular que pinta a Pripyat como una especie de profunda cápsula del tiempo. La cantidad de muñecos de juguete esparcidos es ciertamente inusual, y las posibilidades de que algo permanezca en el lugar donde fue arrojado el día de la evacuación son bastante remotas. Los visitantes no pasean por una ciudad abandonada, sino por una ciudad abandonada que se mantiene como un parque temático. Las impecables pantallas de televisión, la insondable cantidad de máscaras de gas y los innumerables carteles de propaganda aparecen como oportunidades fotográficas improbables, como señala Richard. Los visitantes, como es lógico, se esfuerzan por evitar fotografiar a otros turistas, a menos que posen para hacerse selfies, por supuesto. Aunque las implicaciones son extrañas permiten comprender la cultura visual moderna, uno de los síntomas de nuestro encaprichamiento con el abandono es que la gran cantidad y popularidad de fotografías que salen de Pripyat ha generado su propia versión de la ciudad, casi separándola de la realidad. Número 7. El VIH de Chernóbil. Han circulado rumores de que los supervivientes de Chernóbil y sus familias están infectados con el VIH de Chernóbil, una enfermedad infecciosa que puede transmitirse a otros. Según el ex congresista Glenn Browder, que escribió una entrada en su blog para el Huffington Post sobre su visita a la región, el estigma influye en la economía local, ya que las empresas son menos propensas a invertir en las zonas afectadas. Dice que la falsa afirmación conduce al aislamiento de las personas que ya han pasado por una experiencia traumática. Como señala Browder, la catástrofe afecta ya a tres generaciones, siendo los nietos de Chernóbil, los nietos de las víctimas originales de 1986, los más recientes. A pesar de que esto no es una noción nueva, el aumento de los trastornos de inmunodeficiencia tras la fusión se denominó Chernóbil-Sida. En informes que se remontan a 1990, los virus de la inmunodeficiencia humana son dos especies de lentivirus que afectan a las personas. Con el tiempo producen el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, un síndrome en el que el sistema inmunitario falla gradualmente, permitiendo que florezcan infecciones oportunistas y tumores malignos potencialmente mortales. Dependiendo del subtipo de VIH, se estima que la duración típica de la supervivencia tras la infección por VIH es de 9 a 11 años sin terapia. Número 6. La garra radiactiva de Chernóbil. La garra se encuentra abandonada en una zona muerta de un bosque, en las afueras de Pripyat, donde fue abandonada tras las operaciones de limpieza de la catástrofe de 1986. En las semanas posteriores a la catástrofe de Chernóbil, ocurrida el 26 de abril de 1986, la garra se utilizó para ayudar a limpiar el grafito radiactivo y los escombros que salieron disparados del reactor 4 y llegaron a los tejados cercanos de la central. Cuando la garra dejó de ser útil, se retiró de la grúa y se arrojó en lo profundo de un bosque, donde se esperaba que nadie la encontrara. Ahora sirve de escalofriante recordatorio del desastre ocurrido hace 35 años. Por desgracia, la garra ha sido objeto de vandalismo en dos ocasiones. En noviembre de este año, un grupo de vándalos pintó la garra de color rosa. Solo unos pocos vándalos optaron por repintarla, y rápidamente recuperó su tono natural amarillo dorado. Los mismos delincuentes pintaron rápidamente rayas blancas en la garra. Número 5. Vasily Ignatenko, uno de los bomberos de Chernóbil. Vasily Ignatenko fue uno de los primeros socorristas de Chernóbil. Tenía 25 años cuando él y sus compañeros de los bomberos de Chernóbil lucharon contra las llamas. Subió a la azotea del edificio, decidido a completar su trabajo a pesar de los peligros. Ignatenko recibió su dosis mortal de radiación en este intento de apagar las llamas de grafito al aire libre en lo alto. Los bomberos que acudieron al lugar de los hechos solo tardaron unas horas en apagar el voraz incendio de aquella noche. Salvo el incendio de grafito en el interior del reactor número 4, todas las llamas habían sido controladas y apagadas antes de la mañana. Fue la última conflagración la que causó más dificultades, ya que requirió casi dos semanas para solucionarse y conllevó un enojoso proceso de burocracia y remedios conflictivos. Ignatenko recibió una fuerte dosis de radiación como resultado del procedimiento y murió 18 días después en un hospital radiológico de Moscú. Vasil Ignatenko recibió a título póstumo la orden soviética de la bandera roja en 1986. En 2006 se le concedió a título póstumo el título de héroe de Ucrania, la más alta distinción nacional del país, así como la orden de valor de Ucrania. Se han construido varios monumentos en su honor, sobre todo en Beresino y en su ciudad natal, Brahim. Donde también hay un museo dedicado a él, en Minsky y Beresino, hay calles que llevan su nombre. Número 4. Se calcula que hubo entre 100 mil y 200 mil abortos en Europa después de Chernóbil como consecuencia de la radiofobia. Según la Organización Mundial de la Salud, aunque los estudios a largo plazo sugieren que los bebés expuestos a Chernóbil en el vientre materno tienen un mayor riesgo de desarrollar cáncer de tiroides en la edad adulta, no hay pruebas sustanciales de que los defectos de nacimiento fueran significativamente más frecuentes en los bebés de las mujeres que estuvieron cerca de la catástrofe en comparación con las que no lo estuvieron. En febrero de 1987, Robert Gale, un médico de la UCLA que supervisó las operaciones médicas y de rescate del accidente, declaró al New York Times. Ahora hemos tenido la oportunidad de observar a todos los niños que han nacido cerca de Chernóbil. Como es lógico, ninguno de ellos presenta anomalías detectables al nacer. No habíamos previsto ninguna. Es una muestra de que las malas noticias son mejores que las buenas. A pesar de ello, la desinformación y la radiofobia se extendieron rápidamente en las semanas y meses siguientes al accidente. Como se representa en la miniserie, muchas personas, incluidos los médicos, creyeron que no podían confiar en que las autoridades les dijeran la verdad sobre el alcance de la contaminación. Como resultado, decenas de miles de mujeres abortaron, algunas por recomendación de sus médicos y otras contra su voluntad. Por supuesto, algunas mujeres pueden haber decidido interrumpir sus embarazos por razones distintas a la radiofobia. O el temor a las anomalías fetales. La miniserie de HBO sobre Chernóbil está llena de este profundo sentimiento de pérdida, que se introdujo en la vida de las personas tan silenciosamente como las partículas radiactivas se introdujeron en sus cuerpos. Es posible que muchas familias no estuvieran preparadas mentalmente para seguir adelante con los embarazos a pesar de la posibilidad de que se produjeran anomalías en los nacimientos. Número 3. La zona que rodea a Chernóbil se conoció como el bosque rojo por todos los árboles muertos. Como consecuencia de la catástrofe de abril de 1986, la vegetación que crecía alrededor de la central nuclear de Chernóbil quedó gravemente calcinada. Los árboles fueron irradiados hasta el punto de quemarse internamente y volverse de color escarlata. La parte del bosque rojo de la zona de exclusión sigue siendo hoy la más peligrosa y radiactiva. El viento se desplazó hacia el norte después del accidente y luego hacia el oeste. Como resultado, los daños se concentraron en los lugares más cercanos a estas dos direcciones. El bosque compuesto en su mayor parte por pinos resultó gravemente dañado por la radiación. Si un ser humano hubiera estado allí en el momento de la explosión, habría desaparecido en segundos. Además, los árboles brillantes de Chernóbil no son un mito ni un cuento de miedo de mutantes y zombies. El contacto de las partículas y la descomposición radiactiva con las enzimas de los árboles crearon luz. Fue visible por la noche durante el primer mes después del accidente. Las partículas pueden ser absorbidas con éxito por los pinos. Por un lado, esto los convierte en grandes filtros, pero si se queman, todo se libera al medio ambiente. Los liquidadores talaron los árboles y los enterraron bajo la tierra, en la misma zona, antes de que los quemara un incendio forestal, que se producen regularmente en la zona. 2. A los residentes no se les permitió llevar a sus mascotas durante la evacuación de 1986. Hay relatos perturbadores de perros aullando y corriendo detrás de los autobuses durante mucho tiempo. En cierto modo, todos los perros son supervivientes de la tragedia de la central nuclear de Chernóbil en 1986. Cuando explotó el reactor número 4 tras la explosión, miles de personas fueron evacuadas de la ciudad ucraniana de Pripyat. Se les indicó que abandonaran a sus mascotas. Para evitar la propagación de la infección, los soldados soviéticos sacrificaron a varios de los animales abandonados. Sin embargo, algunos de los animales se escondieron y vivieron. Cientos de caninos vagabundos deambulan ahora por los 2.600 kilómetros de la zona de exclusión establecida para limitar los viajes humanos, dentro y fuera de la región. 35 años después, nadie sabe qué caninos son descendientes directos de las mascotas varadas y cuáles pueden haber entrado en la zona desde otro lugar. Sin embargo, ahora todos son perros de la zona. Número 1. Misteriosas muñecas que han aparecido ordenadas en camas en Chernóbil. Desde que la comunidad fue rápidamente evacuada en 1986, las escuelas y los hospitales parecen haber permanecido ilesos. Cientos de máscaras de gas desechadas ensucian el suelo del comedor escolar, decía poéticamente un artículo del Telegraf de 2011. La propaganda soviética sigue colgada en las paredes de las aulas y las muñecas de los niños están desperdigadas por ahí, dejadas donde sus jóvenes propietarios las dejaron caer a toda prisa hace un cuarto de siglo. Sin embargo, no todo es lo que parece. Muchas de las muñecas están elegantemente colocadas sobre las camas, con almohadas para sostener sus polvorientas cabezas, o juxtapuestas con máscaras de gas en lugar de estar esparcidas donde las tiraron. Los visitantes han dejado estos horribles retratos como recuerdo de los niños que antes vivían aquí, o más probablemente para hacer un post de Instagram más dramático. ¿Participarías en un oscuro turismo a Chernóbil? ¿Debemos seguir utilizando la energía nuclear o es hora de probar otra cosa? Háznoslo saber en los comentarios de abajo. Además, echa un vistazo a otras cosas interesantes que aparecen en pantalla. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!